Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del aula abierta, dependiente de la Universidad Popular, que como todos ustedes saben, dirige el don Luis de la Vega y el don Fernando Saavedra. Es norma en esta aula abierta, siempre que un ponente se estrena en la misma, hacer una breve presentación. Es el caso de José Antonio López Medina, que hoy se estrena en este aula abierta. José Antonio López Medina, a pesar de su juventud, es un referente de Sanacuevo, un referente en el mundo del deporte. Una persona que ha conseguido que, por encima de la treintena de veces, suene el himno nacional de su honor, como consecuencia de haber ganado campeonatos de España, de Europa, 8 del mundo, 10 del mundo, creo que reúne todas las cualidades para ser un referente. Pero claro, en esta vida no siempre se puede hacer lo que uno quiere, lo que uno anhela. Llega un momento en el que este mundo del deporte, esta competición de élite, tiene que apartarse. Y a partir de ese momento, y fuera de las exigencias que esto le imponía, José Antonio se dedica al mundo de la escritura y de la divulgación. 14 cuentos, fantasías, leyendas, llámenlo como quieran, son los que constituyen el primer libro que he editado hace ya, no, 7, 6, 7 años. Son 14 cuentos, son 14 leyendas, de esas historias que cuando éramos pequeños nos tocaban nuestras madres, nuestros abuelos, ¿verdad? El calor de una estufa. Y mientras al fondo, pues empezaban la radio, una compra, ¿verdad? Y una de estas cartas filóricas. Bueno, pues todo eso él lo ha repitinado en un libro. El libro se llama Leyenda fantástica de Arajue. Pero tienen una particularidad. Y la particularidad que tienen es que están referenciadas siempre a algún lugar, a algún elemento de Arajue. Así, por ejemplo, pues los túneles del Palacio de Merimaceli, el río Cascol, la Puerta de Damas, los propios plátanos. Son elementos que constituyen partes de estas fantasías, ¿no? De estas leyendas. Libros recomendables para aquel que no lo haya leído. Años después, Medita, un segundo libro, para mí, importantísimo, básico. Desde finales del siglo XIX, que Simón Líneas había escrito un libro para niños, un libro contando la historia de Arajue para niños, nadie en este pueblo había hecho nada. Hasta que José Antonio, ciento y pico años después, escribió una historia de Arajue para niños. Importantísimo, básico. ¿Por qué? Juan Pardo en una de sus canciones tiene una estrofa muy bonita que viene a decir, la fruta verde está en el futuro siempre que tenga tiempo para madurar. Y es que estos jovencitos de hoy, estos nietos, estos hijos, estos pequeños, si no conocen lo que es Arajue, difícilmente van a proyectar el futuro de Arajue. No se sabe proyectar un futuro si no sabemos de dónde venimos. No podemos valorar lo que desconocemos. Y Arajue debe ser una asignatura obligatoria en los colegios. Afortunadamente es un libro que está en todas las bibliotecas de los colegios de Arajue. El básico, trabajar con nuestros jóvenes. Hay un desconocimiento grandísimo, desgraciadamente, de lo que es Arajue, lo que significa Arajuez, el grandioso legado que tenemos, histórico, patrimonial, cultural. Arajuez tiene un problema. Y ese problema se soluciona desde abajo. Y esa es una labor que también se está haciendo. Raro es el día que paseando por el jardín, por el pueblo, no bebemos con un grupo de niños, de colegios, de Arajuez, de otros sitios, porque es básico. El libro se llama Arajuez en la historia para mentes y diezas. Para jóvenes. Para jóvenes. Para jóvenes. Bien. A este libro le siguió otro del mismo nivel referido al Madrid de los Austrias, a Toledo, una novela de por medio, hasta llegar a su último trabajo, que está a punto de salir. Es un trabajo en el que nos cuentan qué ocurrió en los días precedentes al motín de Arajuez, en los últimos días. Yo he tenido el honor de leer el primer borrador que hizo, hay alguna corrección, pero ya les digo que es una manera distinta de contar el motín de Arajuez. Es una forma diferente, es un libro muy interesante, también recomendable. Y como, bueno, por supuesto que tiene un blog historial y distante, que nos deleita cada día, o cada dos días, o cada tres días, en internet, tiene algo así como 25.000 suscriptores. José Antonio es una persona que va a dar mucho que hablar de la vida. Porque hoy, a pesar de su juventud, ya lo está dando. Creo que es casi un saquillo que me esté robando más segundos. Dispongámonos a oír lo que nos cuenta de un arancol de Reina, porque una de las características que tiene José Antonio es lo bien que se documenta cada vez que hace un trabajo. Doy fe de ello. La cantidad de horas de trabajo que conlleva la documentación, lectura, preguntas, conversaciones, intercambios y opiniones y demás, es loable. Y hoy, yo estoy seguro que nos va a enseñar muchas cosas nuevas y casi estaría por decir que alguna que otra que jamás se ha dicho en un marco. Muy bien. Bueno, voy a comenzar. Dar las gracias a todos por estar aquí esta tarde. Para mí ya es un premio estar aquí sentado. Y ahora la presentación que ha hecho Tomás, que por encima de maestro también es amigo personal, para mí, incluso me llega emocional. Una persona que ha miro desde hace muchos años y lo que se me acaba de dedicar aquí lo voy a guardar siempre en el cuadro para Tomás. Bueno, dicho esto, no me quiero liar mucho. Vamos a arrancar porque yo sabéis que, como dice Tomás, me gusta mucho estudiarlo, trabajarlo, contrastarlo y entonces tengo una cantidad de información bestial y aunque algunas partes vayáis muy rápido, quiero que se me escuche todo porque hay partes que van a ser sorpresas. No vamos a reír, no vamos a tristecer, vamos a pasar por todos los estadios, ¿no? Cuando a mí se me planteó el hacer esta conferencia, la relación de las reinas-consortes con Aranjuez, pues bueno, me di cuenta que el tema era mayúsculo, era casi nada al cable, ¿no? Para una hora, ¿no? Porque muchas de sus vidas por muchas veces han tenido una relación gloriosa, otras veces simplemente anecdótica y en otras muchas ocasiones también, pues es desgraciado o desgraciada y trágica, ¿no? Quedarme con unas o con otras, ¿qué contar? Pues me resultaba muy difícil, pero al final, pues bueno, a base de meter filtros sobre todas ellas, me di cuenta de que había unas cuantas que van a perder lo más valioso que tenemos nosotros, que es la vida. La van a perder precisamente aquí en Aranjuez. Y sobre ellas, pues me voy a querer centrar, sobre todo en dos de ellas, Isabel de Valorá y Bárbara de Valorá, ellas dos, porque vais a ver que entre ellas dos hay una sorpresa para la historia. Además, hoy es un día muy señalado, parece que está bendecido porque es el 10 de mayo, y el 10 de mayo de 1528 fue cuando se nombró heredero nada más y nada menos a la corona de Castilla que a Felipe II, así que es un día, una femenina bellísima, ¿no? Pero vamos a arrancar, mira, de la primera que vamos a hablar es de esta chica que se llama Isabel de Valorá, va a nacer el 11 de abril de 1545 en Fonteneblo, es hija de Enrique II de Catalina de Merici, y nada más nacer, su destino ya está marcado, ella de hecho, escribe al duque de Florencia y le dice, con la madre, por supuesto, le dice confío en que mi hija habrá de ser lazo que sirva para establecer y asegurar las más firmes alianzas políticas con el engrandecimiento de nuestro linaje, o sea, ya está diciendo que la va a utilizar para casarle y hacer su linaje mucho más grande. Se la va a utilizar el 4 de julio de 1546, por cierto, su padrino va a ser Enrique VIII, este que le dio por cortar cabezas a todas las reinas, bueno, pues va a ser su padrino, porque había firmado la paz entre Francia e Inglaterra, el Tratado de Campen, para, bueno, pues tener un pequeño margen para dar caña a España, en este sentido, a la monarquía de Felipe II. Bueno, por aquel entonces todavía está Carlos V, año 1547, muere Francisco I, este rey que apresamos en Pavía, estuvimos encerrado en Madrid, y cuando le soltamos, pues volvió a atacarnos, ¿vale?, estuvo dando caña a Carlos I y a Carlos V, ¿vale?, durante toda su vida, y a la muerte en 1547, pues sube al trono de Francia Enrique II, o sea, el padre de esta chica Isabel de Abra. Por supuesto, su educación durante la infancia va a ser refinada, siempre va a estar tutelada por el aval de Saint-Étienne, que este hombre va a venir también a España, ¿vale?, música, cetrería, religión, en la lectura de Erasmo, cosas típicas de la época, ¿no? Sus compañeras de estudio van a ser su hermana Claudia, y una señora que va a dar mucho cargar en Europa, María Estuardo, futura reina de Escocia, y una de las reinas más preparadas, ¿eh?, de aquella época. Sin embargo, nuestra Isabel de Abra no es una persona aplicada, sí es muy despierta, pero no atiende muchas veces a las tareas, su carácter es alegre y risueño, una cosa que van a destacar siempre, y su salud, pues no difiere nada de lo común. Ella va a sufrir el salampión, la rubeora, la escarlatina, que le va a dañar los riñones y esto va a ser clave para el resto de su vida, ¿de acuerdo?, y también va a estar sometida a la política de Francia. Por ejemplo, en el año 1553 es prometida al futuro Eduardo VI, futuro heredero a la corona inglesa. Lo que pasa es que este chico, que todavía es un niño, igual que ella, va a morir de tuberculosis. Entonces, bueno, va a quedar sin emparejamiento. A la misma vez, desde que segundo su padre, pues empeñado en atacar a España desde que entra en el trono, pues va a sufrir una derrota tras otra por los tercios de Felipe II. La batalla de San Quintín, las Gravelinas, tenemos multitud. Por aquel entonces Francia no lo ganaba ni una batalla. Esto le va a llevar a Francia a un gran desgaste, y a España también. Con lo cual, cuando esta chica cumple 12 años y ya está entrando en las ceremonias de la corte, se van a empezar a hacer unas negociaciones de paz. Les interesa a Francia y a España, les interesa hacer esas negociaciones de paz, porque, como digo, el desgaste es un gran desgaste. Entonces, bueno, dentro de esas alianzas, pues era común intentar hacer matrimonios en un futuro, ¿no? Y entonces se acuerda, pues que el príncipe Carlos y Isabel de Balbá, o sea, el hijo de Felipe II, el heredero, pues se acuerden, se acuerden del matrimonio. Se acuerda una dote muy amplia de los dos, además la ventaja es que tiene en la misma edad, y que beneficia a todas las partes, incluso a Inglaterra, porque Felipe II por aquel entonces era rey consorte de Inglaterra, y va a ganar el puerto de Calé, el puerto principal de Calé para Inglaterra. Todo parece cerrado, todo va a ser así. Pero el destino, pues una vez más, se mete en la vida de esta muchacha, y el 17 de noviembre del año 1558, va a fallecer María Tudor, la reina de Inglaterra, que era esposa de Felipe II. ¿Qué pasa? Pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues que Felipe II necesita una esposa, vamos a pensar en ella. Además, a los franceses les interesa no casarla con el príncipe, porque el príncipe es una persona enfermiza, desequilibrada, y además está la incertidumbre de que si yo le caso a mi hija con un príncipe, puede ser que ese príncipe nunca llegue a ser rey. Mejor le casamos directamente con el rey, y ya directamente entras a ser reina, ¿no? Además, este tratado también sería muy importante porque uniría a España y a Francia contra los protestantes, ¿no? Así, en el año 1559, se firma el tratado de Caltec Cambresi, en el que se va a acordar ese matrimonio. Por aquel entonces, Isabel de la Abla tiene 14 años, Felipe II, 32, ¿de acuerdo? El 20 de junio de ese año de 1559, cuando se firma este tratado, pues se va a hacer una boda, pero una boda por poderes, en el que el duque de Alba va a representar a Felipe II, casándose en Notre-Dame, en la catedral de Notre-Dame de París, donde se va a llevarla. Hay una cosa muy curiosa de la noche de boda, que esta chica todavía no tenía ni el periodo, en aquel entonces se llamaba Menarquía, ¿no? Y tampoco se iba a acostar el duque de Alba con ella. Entonces, hay una... en la noche de boda, para ver que se consumaba el matrimonio, ¿no? Pues se meten todos en la habitación con esta chica Isabel de la Abla, se tumba la niña en la cama, y cuentan que el duque de Alba puso el pie y la mano encima de la cama, todos le miraron, y ya, se dio la vuelta y se fue, se cerró la puerta y Isabel de la Abla se quedó sola. O sea, era como una manera de confirmarlo, ¿no? Bueno, esta paz... cosas de la época, ¿eh? Esta paz va a ser tan beneficiosa para todas las partes, que su padre, pues Enrique II, hace una gran celebración, y entre ellas un torneo. Y en ese torneo, él participa, con lo cual, reta el conde de Montgomery a, pues aún, a enfrentarse con los caballos, ¿no? Con la mala suerte, que la lanza se rompe, y se le clava una astilla en el ojo. Y esa astilla, pues le va a tener varios días de armonía hasta el gran rey. O sea, lo que iba a ser una celebración, se convierte en luto. El último verano de Isabel de la Abla en París, pues va a ser un luto continuo, ¿de acuerdo? Como muere Francisco II, pues va a subir... O sea, Francisco II, perdón, Enrique II no fallece, va a subir al trono su hermano. El hermano de esta chica, Francisco II. Y como regente va a quedar Catalina de Medici, su madre, que la va a venir muy bien ser regente. Porque así puede echar de la corte a una chica que se llamaba Diana de Puitías, que era la amante de su marido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también es fenomenal ser regente para quitársela de corte, ¿no? El viaje para venir Isabel de la Abla de España se vendrá a su una barbaridad, porque Catalina de Medici, para ponerse bien ante los españoles, pues hace una huar tan gigantesco que tardan meses en que esta chica parta. Y cuando parten, además, va a partir con 170 sirvientes, entre los que se encuentran Madame Tremont, Vinyus, Montpensier, que es su prima, Susana de Borbón, también otra familia suya, o sea, 150 personas para servir a esta chica, ¿no? En cuanto a la recepción española, un poco más austera, se va a encargar la familia Mendoza. Y es que los españoles son muy prácticos. Como la familia Mendoza era la que iba a pagar la boda a Felipe II y iba a ceder su palacio del Infantado para la boda, bueno, pues ella que recepcionan a la nueva reina. Así que allí va Francisco de Mendoza, cardenal de Burgos, y Nico López de Mendoza, el duque del Infantado. Y en cuanto a los sirvientes, pues se va a acoger a la Condesa Dureña, al Conde de Albaliste y a Zadip de Toledo, para que sean los más cercanos a esta chica, ¿no? Así, el 6 de enero de 1560, entra a España, por la parte de Roncesvalles, ¿vale? Entre tormentas, lentiscas, se pierde parte de la juar, bueno, es una aventura. Y nada más llegar, se la recibe y se la lleva a Guadalajara, donde la van a recibir por todo lo alto, ¿eh? Allí va a conocer a una chica que es muy importante para ella, la hermana de Felipe II, Juana de Austria, que no se va a separar de ella. Y, por cierto, es madre de Sebastián de Portugal, Sebastián I de Portugal, ¿vale? Con el que luego Felipe II, mucho más adelante, tendrá una guerra para anexionarnos a Portugal, ¿eh? Pero bueno, esto más adelante. El 29 de enero se va a producir la boda en Guadalajara, entre ya Felipe II y Isabel de Balboa, aquí los tenéis, en el Palacio del Infantado, y también Felipe II va a hacer otra consumación simbólica. O sea, este sí se va a tumbar en la cama con ella. Lo que pasa es que se va a tumbar y se va a levantar. O sea, es una niña de 14 años, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, el amor que por aquel entonces la tiene Felipe II a esta chica es para armar. O sea, la ve como su hija pequeña, no la ve como una esposa, ¿eh? Después de la boda, unos días después, parten para Toledo. Allí van a llegar el 12 de febrero. Bueno, y fijaros lo que se la quería esta chica, y lo que habéis sido esa boda para España, que el recibimiento que se la va a hacer en Toledo va a tardar seis horas en llegar desde la Puerta de Visagra hasta la Alcaza de Toledo. ¡Seis horas, eh! O sea, imaginaros lo que eran, ¿de acuerdo? Y cuando llegue a la Alcaza de Toledo la va a recibir el Príncipe Carlos, Don Juan de Austria y Alejandro Ferneso. O sea, palabras mayores en esta España de los austríos, ¿eh? Pero nada más llegar, pues la chica, yo no sé si por la emoción o por lo que fuera, va a tener un ataque de viruela. Y ese ataque de viruela, que al principio no es muy fuerte, se le va a hacer sangrías y, bueno, le va a dar tiempo a recuperarse para las celebraciones, ¿no? En cuanto al pueblo, el pueblo le ha tenido un amor tremendo. De hecho, se la empezó a llamar Isabel de la Paz, o la Princesa de la Paz. Imaginaros, eso son unas cosas... Y además, su carácter a la hora de tratar a todo el mundo, no tenía conflicto, siempre era una chica leve, bondadosa. De hecho, su madre, Catalina de Medici, la echa... Pues todas las cartas que tiene Catalina de Medici hacia ella es para echarle la bronca en todo. Durante toda su vida, ¿eh? Todo lo que leáis de Catalina de Medici hacia ella es bronca. Aquí la regaña porque dice que así no se trata a los sirvientes, y a la gente que está por debajo de ella, que no se le puede tratar así. El único conflicto que la rodea a ella es porque hay puestos duplicados. O sea, en el mismo puesto que la sirven, hay un español y un francés. Un español y un francés para todos. Entonces, Álvaro Eliste consigue, hablando con Felipe II, pues reducir eso a 75 personas. De 170 a 75, bueno, pues hemos conseguido rebajar un poco. Pero el mayor conflicto que va a haber a esos alrededor va a ser la duquesa de Urenia y Madame Clemont. Una, porque quiere tirar hacia que ella sea francesa, y la otra quiere españolizarlo, ¿de acuerdo? Esto va a ser, en el continuo, en los follones que va a tener a su alrededor van a ser por estas dos mujeres. Ella, ¿no? Ella se va a dedicar a la diversión, simplemente, en Toledo. Y en Toledo, aunque es una ciudad, como veréis un poco, que la termina aburriendo, como pasaba mucho tiempo sola con la hermana del rey, con Juana de Austria, bueno, pues se dedican a dar paseos, a visitar iglesias y conventos, a meriendas junto al tajo, a tener conversaciones, a jugar a las cartas, a la costura, o sea, cosas de la época. Y esto la va a hacer entrar en una monotonía que, ¿cuándo se va a romper? Bueno, pues se va a romper en el año 1560, el 15 de mayo, parten de Toledo, y van a parar, ¿dónde? En Villaseca, donde se les va a organizar en una especie de isleta. Esto está muy cerca de la ceca. En una especie de isleta que hay, pues le van a tirar ahí unos conejos, se van a poner en las redes, y entonces ellas perseguieron a los conejos, los conejos caían en las redes y los cazaban, y entonces, pues, ellas se... Pero, ¿a dónde iban camino? Bueno, pues iban camino a Aranjuez. ¿De acuerdo? Es la primera visita que va a tener en su vida en Aranjuez. Y yo, de todas las cosas que he leído de esta chica, el diario personal de ella, si hay una parte en la que fue realmente feliz, es la parte en la que está en Aranjuez. Esos 12 días que va a estar en Aranjuez, del 16 al 28 de mayo, es el momento más feliz de su vida, con diferencia, como lo vais a ver. Mirad, cuando va llegando, salen a su encuentro el príncipe Carlos y don Juan de Austria. Van a salir, aquí donde tenéis una K, ¿vale?, que es el puente sobre el Jarama, ahí es donde van a salir hacia ella, y ella va a coger el camino para entrar hacia Palacio, donde tenéis un 2, un 2, que son Álamos, hay una plaza cuadrada en el medio, si lo veis ahí, ¿de acuerdo? Y van a llegar hasta la L, ¿no?, que es el puente verde que habría sobre el Tajo, sobre la Isleta, ¿de acuerdo? Ahí es donde va a ser recibida por Felipe II, ¿de acuerdo? Y de ahí ya van a entrar por la que sería la calle Madrid, ese 3 de ahí, ¿de acuerdo?, hacia la casa construida, mandada a construir por Carlos V, que es muy pequeña, y dicen que, bueno, aunque se alojan y están muy contentos por haber salido de Toledo, porque el sitio es maravilloso, pues no es muy cómoda. De hecho, mirad, aquí hay una carta que hizo Félix, que yo creo que está por ahí sentado, me heló mucho porque es el francés del siglo XVI, es una locura, ¿de acuerdo? Es una carta súper extensa, que la hace Madame Clemón, que viene hacia ella, y cuando ella está describiendo su entrada a Gran Juez, todo es maravilloso. Pero cuando llega al palacio, dice, bueno, dice, esto es muy incómodo, y cuando la arreglen, está bien. Es muy francesa, ¿no?, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a leer dos fragmentos para que os hagáis una idea de lo que va a ser este periodo de esta chica, estos doce días que tienen a Gran Juez, pues citando a Agustín González a Mezúa y Mayo, que tiene el mayor estudio de Isabel de Alba, y en el que todos tenemos que centrarnos y queremos conocer a esta chica. Y ella dice, o sea, él está hablando del diario de la reina, y dice, es uno de los más sabrosos episodios de su vida, y valiosísimo documento, además, para reconstruirla y conocerla, en este aspecto íntimo, que adelanta ahora. No tiene igual, ni parecido siquiera, en la geografía de otras reinas, ni aun en la misma doña Isabel. No porque el género de vida que allí hizo, y el desperdimiento, y solaces, y se gozó, no volvieran a disfrutarlo de nuevo, bien en el mismo Aranjuez, bien en el Pardo, o bien en Balsahín, sino porque de tales otras estancias suyas no se conservan nada tan fiel, incustante e ingenua, como está simulando. O sea, lo que se cuenta en este diario, es lo único que se conserva, pero realmente es donde enseña esta feliz. Y más abajo, describe Aranjuez de una manera, a mí me encanta, lo he leído mis veces, y lo seguiré leyendo, incluso, si alguna vez tengo que hacer una publicación, lo pondré. Dice, la feracidad del terreno, los atorres del sol, y la abundancia de las aguas de los ríos Tajo y Jarama, que allí se abrazan, habían hecho de a aquel sitio, por el testimonio de cuánto lo visitaron, españoles y extranjeros, un verdadero y terrestre paraíso. Hasta el punto de que el nombre de Aranjuez pasó a nuestra clásica literatura, como antonomásico, de frondosidad, verdor y lozanía. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo se va a divertir aquí esta chica? Bueno, pues esta chica, en su diario cuenta, pues que van de cacería con ballesta, van de paseo, van a almuerzos al campo, van de corridas, hacen corridas de toros, danzan en frente de palacio, pero yo sí he querido recoger una cosa, que sí que me gustaría contaros, porque es muy gracioso, y para que veáis que ella es como es una niña, pero el disfrute que había en Aranjuez en aquel entonces. Y es el 17 de mayo, o sea, ella llega al 16, y el 17 ya quiere correr aventuras, ¿no? A las 8 de la mañana ya estaba lista la reina para pasear junto a su mayordomo mayor por los jardines, a las 8 de la mañana, ¿vale? A ella se le junta, por supuesto, Juana, y mamá ser Borbón, su familiar, ¿no? Bueno, ellas caminan por allí, por esta parte del lado de lo que sería luego el jardín, y pasan el puentecillo, y cuando pasan el puentecillo, se encuentran a un hombre que viene montado en un asno, en un burro, y este hombre lleva pasteles de pescado, empanadas, ¿no? Y entonces, ella dice, tomaron a un buen hombre cuantos pasteles quisieron para hacer con él su primer idústico almuerzo, o sea, se los quitaron y se los comieron, sirviéndose cada una de sus propias manos para beber agua del arroyuelo que discurría al frontero. Había una especie de arroyuelo para los regadíos, y ellas beben con las manos, ¿no? Más tarde, siguen su camino, se encuentran con una especie de carretera, ¿no? Cruzan un bosque, dice ella, y se encuentran en las vacas, unas vacas que están pastando en un prado, y entonces, ¿no se les ocurre otra cosa? Bueno, se lo ocurre a ella, ella siempre convence a Juana, y le dice, vamos a ordeñarlas, y se ponen a ordeñar a la vaca, pero, como no tienen un cazo para echar la leche, ella cuenta que beben ahí debajo de la teta de la vaca, como no tienen un cazo, dicen, bueno, pues vamos a usar, ¿qué puedo usar? Pues voy a usar mi sombrero. La reina se quita el sombrero, ahí echan la leche, y cuando lo tienen lleno de leche, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, como vamos a echar lo que nos sobra de las empanadas aquí, hacemos como una especie de sopa, y nos lo ponemos. Bueno, pero es que no contentos con esa, claro, es una niña, es una niña, una niña en un paraíso, pero es que no contentas con estas, cuando terminan de hacer esta aventura, bueno, pues a la reina, ve otra vez a unos asnos que están por allí, y dice, oye, ¿y si nos montamos aquí, y vamos corriendo a ver los corzos? Bueno, pues se montan en los burros, y van a ver los corzos, que hay por abajo, que por aquel entonces será una barbaridad, y cuando se cansan de ver corzos, pues dicen, deciden hacer una carrera a esta palacio, montadas en el burro, ¿de acuerdo? Hasta llegar al palacio, claro, Felipe II, todo esto está en su diario, Felipe II, cuando la vio llegar montada en un alma, a la reina de España, echando carreras con su hermana, bueno, pues en vez de regañarla, pues dicen que, que se va a reír, y que esto, bueno, se acoge, desayuna, almuerza con ella, ¿no? Y por las tardes la lleva a dar un paseo maravilloso por todos los alrededores. Es una maravilla. Así día, tres días, doce días de disfrute. Más cosas que hacen aquí en Anacuero, por ejemplo, otra de las cosas es que, por ejemplo, los embajadores venecianos dicen que Felipe II no perdonaba la siesta. Entonces, ella, junto con la hermana de Felipe II, se aburría. Y también el príncipe Carlos, también estaba por allí metido en medio, ¿no? Y dice, la reina y la princesa aprovechaban la soledad para que en la esplanada delante del palacio bailen sus pintores cardanzas, cuadrillas de serranas y labradoras de los pueblos circubecinos. O sea, cogían a las mujeres que estaban por allí trabajando, las mujeres que decían, venga, dejad de trabajar y arreglar que nos tenemos que ir a la casa. ¿De acuerdo? O sea, es un disfrute continuo. Aquí es muy feliz. Tras doce años, o sea, tras doce días, ojalá hubiera estado doce años aquí, ¿verdad? Tras doce días, bueno, pues tienen que volver a partir hacia Toledo. Y a Mezúa y Mario otra vez vuelve a describir lo que han sido esos doce días, ¿no? Y dice, con tan inocentes y sencillos pasatiempos, sin enfandosas etiquetas ni palatinas ceremonias, disfrutando durante el día de los puros voces campestres, en plácido contacto con una naturaleza amorosa, próvida y admirable, que embalsama el ambiente con aroma de mil florecillas primaverales y comunica a los cuerpos vigor y lozanía, mientras que en la noche prolonga selas veladas hasta muy tarde, clara señal de que en este tedio que en Naranjuez no hay ni tedio ni estío ni tiene cabida allí. Así transcurre en Naranjuez esta primera estancia de Isabel y de David. Yo creo que tiene que ponerle que la copa, ¿eh? Vuelve a Toledo, vuelve otra vez a las diversiones que tenía en Toledo, hasta que el 5 de diciembre le van a dar una mala noticia, muy mala noticia. Su hermano ha muerto, Fájico II ha muerto. Sube al trono Carlos IX y esto pues la va a crear una tristeza tremenda. Juana, para que no esté muy triste, pues decide en diciembre llevársela a un convento franciscano que hay en el Castañar, en los montes de Toledo, para ver a un religioso que se llama Francisco Pacheco. Allí van a estar casi un mes y el 5 de enero vuelven, el 5 de enero en 1561 vuelven para Toledo. Pero en Marzambroz otra vez tiene un ataque de minuela. Pero esta vez sí se le va a llenar una cara de pústulas, o sea, lo va a pasar muy bien. De hecho, se va a temer hasta por su vida. Todo el mundo teme por su vida. Ella no. Ella teme por su belleza. Porque era fea. ¿De acuerdo? Cuando remiten estas fiebres, las marcas, por orden de Catalina de Medici, se van a curar, agarraros, con pichón, con sangre de pichón, metido con nata. Allí están, yo no sé si son peores las pústulas estas que lo que te van a echar la cara. Pero bueno, Clemón y Vinjus son las que le cuidan durante todos los días para que no la queden marcas en la cara. En cuanto a Felipe II, en contra de los médicos, la va a visitar todos los días. Todos los días. ¿De acuerdo? Pero aquello es tan teomático para ella que a partir de ahí va a empezar a tener una vida muy desordenada. No va a asistir a los actos religiosos, va a comer a capricho y a deshora, se va a encontrar abatida. De hecho, Limongis, el embajador de Francia, va a escribir a Catalina de Medici, Catalina de Medici la va a echar otra bronca y ella la va a contestar a su madre diciendo, puedo aseguraros, señora, que si no fuere por la buena compañía que tengo en esta ciudad y la dicha de ver todos los días al rey mi señor, juzgaría que este lugar por uno de los más desagradables del mundo. Esto en Toledo no le gusta escucharlo, pues no. El único, ya no solamente tiene malestar por esta, bueno, llamamos la depresión, ¿no? sino porque a su alrededor, pues ya sabéis, la condesa de Urenia y Clemón seguirían peleando y encima se mete en la guerra Binius que era más joven para quitar el puesto a Clemón. Al final está el follón que Felipe II con el duque de Alba escriben a Catalina de Medici y entre los tres hacen un plan para limpiar un poco la casa de la reina y se llevan a Madame Clemón a Francia. También, Felipe II va a aprovechar todos estos follones y la apatía que tiene la reina para nombrar el 8 de mayo de 1561 Madrid como capital del imperio. Es la excusa para llevarse a Isabel devaluado a Madrid y además para sacudirse un poco el poder del arzobispo de Toledo que era demasiado en Toledo. Cuando él estaba en Toledo muchas veces estaba supeditado al poder del arzobispo. Entonces, bueno, como sabéis también ese año de 1561 el 10 de octubre de 1561 se pone la primera tierra de palacio se empieza a construir lo que sería la capital con todo lo demás. Bueno, cuando llega a Madrid es cierto que esta chica recupera el ánimo. Se cambia de vestido. Esta chica no utiliza el mismo vestido dos veces ningún día de su vida. Si cogéis las cartas alucináis. Cada día visto de una manera distinta. Y dice que si solamente vestía dos veces ese mismo vestido si el rey no lo había visto. Si el rey la veía no. Visitaba conventos inglesias aunque no los fundaba. Aquí a la hora de Quindos sí la nombra porque viene unos cuadros a la revista de San Marcos y ella había hecho unos cuadros parecidos en el convento de la victoria de Madrid y es el único sitio donde se la nombra. En cuanto a la música disfruta de ella hace grandes mecenazos de la corte lea a Madrid de Gaula cosas de la época también de la niña va al teatro juega a las cartas se entretiene con bufones y con enanos pinta con sofonismo aquí sola practica la equitación la caza los labores de aguja recepciona embajadores todo el mundo quería saludarla porque era una chica muy simpática muy alegre y de mientras Catalina de Medici la intenta usar como herramienta para influir sobre Felipe II bueno Felipe II tendría lo que tendría lo que quisierais pero tonto no era él en vez de responder a su mujer respondía directamente a Catalina de Medici bueno aún así la vida desordenada continúa y Catalina de Medici por cierto ella había tenido ya el periodo en 1561 durante el verano entonces Catalina de Medici la culpa de no tener hijos por culpa de esa vida desordenada que lleva ¿quién van a poner como mayordomo de la reina? pues al duque de Alba va a ser su mayordomo porque el mayordomo que tenía anterior Alba de Liste muere de una hemorragia dental pero bueno sigamos avanzando en el año 1562 se cree que está embarazada es una falsa alarma no está embarazada por lo cual recibe otra carta de su madre poniéndola de vuelta y media y diciendo que atienda mejor al rey ¿no? en 1563 hay gran crisis matrimonial porque Felipe II va a Aragón ella quiere ir por si acaso ve a su madre el rey no quiere llevársela le dice bueno cuando yo esté en Aragón te llamo y vienes nunca la llamo entonces cuando el rey vuelve de Aragón pues se cuentan los embajadores que están aquí en Aranjuez por ejemplo en 1564 en primavera con ellos dicen que los actos públicos guardan las apariencias pero cuando no están las olas no se hace mucho caso hombre algo de caso se tuvieron que hacer porque en agosto de 1564 tiene su primer embarazo eso ahí eso acaba con la crisis se vuelven a querer un montón lo que pasa es que esto va a durar poco porque el 5 de septiembre esta chica había tenido fiebre, sangrados y tiene un aborto se vuelve a hundir en la tristeza ¿no? además queda muy débil porque bueno la medicina de la época ya sabéis drogas, sangría ciegas, emplastos ventosas o sea todo lo que os podéis imaginar Felipe II es la primera vez que teme verdaderamente por su vida por la vida de esta chica ¿eh? y de hecho tiene tanto miedo a perderla que la visita igual otra vez todos los días pero no se separa de la cama donde está ella al final un médico francés pues va a conseguir juntar un hongo con aceite se lo dan de beber y empieza a mejorar este dato parece bueno que pasamos por encima de ello pero es importantísimo porque toda esta secuencia es lo que hace que Felipe II realmente empieza a tener miedo de perderla es realmente cuando se da cuenta de que verdaderamente está enamorado de ella que realmente la quiere y es que fue la única reina de la que Felipe II está embarazada o sea está enamorada embarazada no es que embarazada tiene más cuantos ya veréis bueno la visita todos los días y cuando se empieza a recuperar bueno pues Felipe II está todo el día preguntando a los médicos que cuándo puede ir a hacer con ella ella además es muy devota de San Eugenio a San Eugenio hay una curiosidad porque Felipe II en este tratado con Francia consiguen traerse los restos a Toledo y cuando los restos de San Eugenio pasan por Madrid cuentan que ella salió se puso de rodillas entre los restos y pidió al santo pues quedar embarazada y va a quedar embarazada como vais a ver pero bueno antes de que eso pase para animarla otra vez pues al final Felipe II pues la va a regalar el qué pues que vaya a la conferencia de Bariona junto al duque de hacer política por fin vaya a su madre pero cuando va allí ella se mete muy bien en el papel y de hecho defiende tanto los intereses de España que su madre la llegó a decir muy española venís o sea está pasando ¿vale? de acuerdo los franceses intentan dar la larga a los españoles y cuando el duque de Alba se casa dice mira que aquí os quedáis que me vuelvo a España entonces ella Catalina de Michi accede a implantar el concilio de Trento en Francia esto va a causar un problema muy grande porque va a generar una guerra civil en Francia entre protestantes y católicos pero bueno ella finalmente lo consigue ella viene reforzada de esto de ver a su madre y de conseguir algo bueno para España y cuando está en Malsahín en verano va a quedar embarazada ahora sí ¿vale? cuando queda embarazada bueno pues se hace una celebración muy grande en Malsahín se la cuida mucho durante el embarazo y se da por supuesto gracias al señor Eugenio el embarazo en Malsahín va a estar marcado por varias cosas por ejemplo la condesa de Urenia muere se va a poner a la mujer del duque de Alba como la que le va a cuidar no la va a sustituir y una de las cosas claro es una niña cuando en el séptimo mes de embarazo se encuentra que Leonor de Girón o sea una de las nobles que ella tenía mucho contacto con ella en el parto ella muere pues ella coge tanto miedo que hace un testamento el 27 de junio de 1566 y la verdad es que hizo bien en hacer el testamento porque el último mes del embarazo lo pasó lleno de mareos vómitos dolores fiebres o sea increíble ¿no? al final va a nacer pues Isabel Clara Eugenia va a nacer en Malsahín y Felipe II va a estar muy contento y aunque mi tachís ahora mi querido no me encoyeja lo dice así a pesar de ser una niña claro o sea él tiene el heredero tiene el heredero al príncipe Carlos pero el príncipe Carlos se lamenta a todo el mundo del príncipe Carlos los nobles y también el propio rey porque el príncipe Carlos está como una cabra ¿de acuerdo? de hecho tiene episodios pero bueno no me quiero extender pero son de película él está muy alegre además porque su mujer ha sobrevivido y la va a mantener allí hasta octubre en octubre va a venir se la va a traer de la madre y no la habían movido de este embarazo esto es muy importante no la mueven porque queda muy muy debilitada ¿no? la política por aquel entonces en octubre se complica en Flandes y también ella va a volver a quedar embarazada en 1567 o sea otro embarazo más ¿vale? esto va a hacer que Felipe II que tenía pocas ganas de viajar a Bruselas o la anule y diga bueno pues yo retraso a que después quede de luz mi mujer pues a lo mejor voy a Bruselas bueno el embarazo este también es muy complicado tiene dolores fiebres sangrados ella va a rezar todos los días a los Jerónimos ¿vale? hasta que el 6 de octubre y este dato es muy importante como vais a ver después el 6 de octubre nace una niña que se llama Catalina Micaela o sea su segunda hija ¿vale? Felipe II se enfada tanto porque haya sido una niña que abandona Madrid y se viene a Ananjuez y de hecho no pudo el bautismo 13 días después el rey sigue en Ananjuez y no va al bautizo de su hija ¿de acuerdo? muy importante quedaros con eso ¿eh? pero llegamos al año 1568 en el año 1568 ¿qué va a ocurrir? pues que este príncipe y Carlos como os he dicho estaba como una cabra intenta huir a Flandes dar un golpe de estado ya a su padre coronarse allí y quitársele de en medio a Felipe II su padre se entera por don Juan de Austria porque se le quería llevar a él para que lo ayudara le va a pillar y el 18 de enero le va a encerrar ya y va a estar cautivo este chico moriría al final sin que nadie le visite nadie absolutamente nadie en agosto en julio perdón de ese año de 1568 pero además vamos con nuestra protagonista porque llegamos casi al final Isabel de Valvar sufre mucho por Carlos le tiene mucho cariño le quería realmente como un hijo grande y en primavera vuelve a quedar embarazada otra vez más cuando se confirma el embarazo ella coge una tristeza tremenda ella entra en una especie de depresión entre la muerte del principio y nuestro embarazo que encima sabe que lo va a pasar mal tiene malestar jaqueca vómitos bueno ya sabéis un embarazo muy complicado y ahora muy atentos muy atentos durante ese verano no van a Balsain porque tiene muy mal recuerdo de la anterior embarazo que había tenido en Balsain con lo cual se queda en Madrid cuando está en Madrid ella se encuentra muy desmejorada así hasta que el 17 de septiembre tiene un cólico nefíptico que la deja al borde de la muerte 17 de septiembre de 1568 al borde de la muerte no come apenas bebe tiene vómitos continuos diarrea fiebre una debilidad extrema que le hace pedir la extrema adopción a principios de octubre Felipe II no se va a apartar de ella porque realmente la ve al borde de la muerte y el 2 de octubre se va a hacer un testamento ella va a hacer un testamento en Madrid el 3 de octubre a las 10 y media de la mañana se va a poner de paso va a dar a luz a una niña que la van a bautizar como Juan y va a durar una hora y media nada más después de aquello va a hablar con el embajador francés se va a despedir en una carta de su madre y de su hermano para que la mande y se va a despedir también del embajador después de eso se despide de Felipe II y después pide un fragmento del himno crucis para abrazarse a él y que sea mostajada con el abuelito franciscano todo eso a la 1 de la tarde desde el 3 de octubre de 1568 va a fallecer plácidamente según cuentan las crónicas se durmió falleció y diréis aquí viene el follón diréis a mí me han contado toda la vida y he leído en mis páginas que esta muchacha es la primera que muere en Aranjuez el 3 de octubre de 1568 ¿qué acaba de decir este muchacho? este joven no se entera de nada ¿verdad? mirad tenéis razón página oficial de la Real Academia de Historia 3 de octubre de 1568 Aranjuez Madrid páginas de prestigio arte y historia abajo lo que hay señalado lugar de la muerte Aranjuez páginas de biografías un ejemplo de las muchas que hay 3 de octubre Aranjuez blog de renombre de mi amigo Luis de la Vega de recogido 3 de octubre en Aranjuez deportajes de prensa 3 de octubre en Aranjuez podría seguir poniendo páginas de guías oficiales de Aranjuez 3 de octubre de 1568 en Aranjuez señalando incluso la habitación Wikipedia también no lo pongo porque me da hasta los fríos Wikipedia y por supuesto como también me vais a atizar a mí y yo voy un poco más por delante también yo en todos mis libros y mi trabajo he divulgado que el 3 de octubre de 1568 la reina muere en Aranjuez porque yo también he visitado páginas como la de la Real Academia de Historia por supuesto que sí pero con todo el dolor de mi corazón yo cuando me enteré de esto os puedo decir que me fui a dar un paseo me encontré a mis padres y lo primero que les solté me he decirles hola fue decir ¿sabes que se va a en la bala? no, 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 no me lo leo en el Aranjuez porque es mi preferida pero os lo voy a demostrar mirad si la reina tiene un reconocimiento el 16 de septiembre no la van a mover llana de la cama y me agarro a lo que pasó también en Balsain en 1567 está tan enferma que no la mueven para llevarla de Balsain a Madrid capital eso es lo primero también me hace referencia a su continuo y dedicado estado de salud que los médicos de la época dicen una y otra vez está muy débil está muy débil y todo en Madrid y de hecho el 2 de octubre pide la extrema opción en Madrid no creo que pidiera la extrema opción el día 2 y la trajeran corriendo aquí para que falleciera el 3 pero si hay algo que es rotundo para decir que Isabel de Balboa no murió en Aranjuez sino que murió en Madrid es todo eso mirad carta del 3 de octubre fechada en Madrid el 3 de octubre de 1568 codicidio de doña Isabel de Balboa podéis leerlo está señalado en rojo en la villa de Madrid domingo a 3 a día 3 del mes de octubre de 1578 dentro del palacio su majestad el rey nuestro señor en aposento y cámara donde la serenísima muy alta y muy poderosa reina doña Isabel nuestra señora estaba enferma de enfermedad que nuestro señor ha servido darle bueno ya está diciendo que está en Madrid pero es que además este 3 de octubre de 1568 que te está diciendo donde se hizo el codicidio que sepáis que este documento está firmado por la propia reina si está firmado por la propia reina significa que ella también estaba en Madrid ese 3 de octubre de 1568 la firma esto lo podéis contestar con Joshua Ipar tiene la biografía de Felipe II que lo comenta más cosas Madrid 3 de octubre de 1578 palabras que la reina católica nuestra señora dijo antes de que muriese a mos Forquivius embajador del cristianísimo rey de Francia su hermano el domingo 3 de octubre de 1578 estas son las palabras que trascione el embajador que le ha dicho la reina para despedirse a su madre y de su hermano más 3 de octubre de 1578 en Madrid palabras dirigidas por don Isabel en el lecho de muerte a Forquivius o sea al embajador francés en su lecho de muerte en Madrid 3 de octubre de 1578 esa conversación que tiene Isabel Ola con el embajador en el lecho de muerte ¿de acuerdo? más Madrid 3 de octubre de 1578 el secretario Zayas al duque Alba y la fecha en Madrid domingo 3 de octubre de 1578 víspera del glorioso día de San Francisco aquí se relata toda la muerte de la reina en Madrid ese 3 de octubre de 1578 y por último y por último podría seguir así un buen rato esta carta es de Toledo de noviembre de 1578 memoria de la muerte de la serenísima reina y señora nuestra señora doña Isabel la mujer tercera que fue del invictimo del invictísimo rey don Felipe nuestro señor y de las honras que en Toledo se hicieron por ella y si leéis pone estando su majestad del rey don Felipe II nuestro señor con la serenísima reina doña Isabel su mujer y su corte y consejos en la vida de Madrid al principio del mes de octubre del año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo 1568 esto es rotundo esto es rotundo no tiene contestación ninguna ¿de acuerdo? entonces ¿por qué se ha dicho que esta chica murió en Ananjuez? ¿de dónde sabe? bueno pues yo después de os puedo decir muchos, muchos, muchos meses sigo tirando el hilo y tengo mi propia hipótesis hay dos líneas y por ellas sigo tirando porque por más historiadores que tiro hacia atrás todos dicen el 3 de octubre de 1578 en Ananjuez casi todos la gran mayoría ¿no? hay otros que no se mojan ni no te dicen ni dónde ¿vale? la primera opción puede tratarse simplemente de una equivocación de transcripción a la hora de hacer las biografías ¿y por qué? pues recordar que ese nacimiento de Catalina Micaela el 6 de octubre de 1577 Felipe II huye a dónde? a Ananjuez y nace el 6 de octubre puede ser que se haya confundido el 6 con el 3 y esas fechas por la fe coinciden también pero lo que yo creo que le da más peso es la segunda opción en esta segunda opción es que era muy común la venida en octubre del rey Felipe II Ananjuez esto lo cita Gloria Leiva y José Luis Sancho en una publicación donde está el rey en ritmo estacional de la corte española y decoración de los sitios reales de 1500 de 1650 a 1600 allí hay un párrafo que dice a partir de 1561 el rey ya asentado en la vida de Madrid pasaba las navidades en el Alcázar al llegar la primavera se acercaba a ver el progreso de las obras del escorial pasando por el palacio del paro desde el escorial marchaba a Ananjuez donde residía los últimos días del mes de abril y todo el mes de mayo y en ocasiones volvía en otoño disfrutando de los jardines pues puede ser que se haya dado simplemente por asentado que como normalmente venía en otoño el mes de octubre en Ananjuez pues que ya estuvieran en Ananjuez cuando esta chica tiene esa recaída y termina falleciendo en el octubre 2018 como os he dicho es una investigación que todavía estoy tirando de ella lo que sí tiene que quedar el mostrador es que no murió en Ananjuez con todo el dolor de mi corazón no murió en Ananjuez y falleció esto nos cambia un poco la historia por supuesto ¿por qué? porque tenéis que ver que no la primera señora la primera primera consorte que va a morir en Ananjuez no es el siglo XVI nos tenemos que ir al siglo XVIII ya con Bárbara del Arza en cuanto a la historia esto es una pequeña reflexión antes de continuar tenéis que ver que la historia pues es cambiante evoluciona no es que nos hayamos equivocado es que tal vez no lo conocíamos o nadie no lo habían puesto aquí delante de hecho una anécdota muy curiosa es Álvaro de Quindos Álvaro de Quindos que todos lo conocéis de sobra él habla de la batalla del Tajo que se da en Ananjuez que se pierde incluso la espada de Aníbal pero hoy en día la arqueología ha demostrado que esa batalla no pasa ni aquí ni en Toledo pasa en Drieves en Guadalajara la arqueología es así ¿se equivocó hablar de Quindos? no simplemente que la historia evoluciona y simplemente tenemos que aceptarlo recomponerlo y seguir adelante entonces bueno pues vamos a hablar realmente de la primera mujer que murió en Ananjuez esta Bárbara de Blaganza que ya sabéis nacida en Lisboa sus padres son Juan V de Portugal y Mariana José Fadalburgo educada de una manera exquisita habla sus idiomas portugués, español, francés italiano, alemán y latín además ama la música su profesor es Domenico Scarlatti nada más y nada menos que la acompañará aquí en España también danzaba hasta que su médico se lo prohíben por el asma sabe bordar sabe leer le gusta mucho el teatro o sea una chica muy alta y por carambola bueno pues carambola de destino va terminada pues comprometida con nuestro Fernando VI Fernando VI ya sabéis hijo de María Elisa Gabriela de Saoya y Felipe V él había sido heredero de carambola se muere de su hermano Felipe en 1719 y luego Luis I en 1724 y la carambola la siguiente es que Isabel de Formes si quiere vengar de los franceses porque le habían devuelto a la infanta María Ana Victoria que se había mandado allí para casarse con Luis XV pero hay una serie de historias que tendríamos para otra hora que la devuelven entonces pues ya esos pactos no nos gusta acercarnos tanto a Francia y para vengarlo vamos a acercarnos a Portugal y se hace el pacto de matrimonio en el que se van a cerrar entre otros matrimonios pues ser Fernando y Bárbara hay que decir que Bárbara de Alganza aquí la veis muy guapa pero agarraros dice ella no es bella de hecho había tenido la viruela con 14 años y su padre durante las negociaciones de 1725 declara al embajador español según consta en una carta fechada el 20 de abril de 1725 a Maquel Trimaldi lo leo textualmente y dice ha quedado muy maltratada después de la viruela y tanto que se afirma haber dicho su padre que solo se sentía hubiera de salir de su reino cosa tan fea por la cual quisiera que antes de adelantarse la materia tuvieran nuestros amos un fiel retrato de nuestra señora o sea primero te voy a mirar un cuadro a ver si te vas a arrepentir el plan de Isabel Fornesio en cuanto a casar a esta chica con Fernando VI es perfecto porque ella va por delante lo primero es casar a Fernando VI al futuro Fernando VI todavía al principio Fernando casarle con una chica muy fea eso es lo primero y lo segundo es que ella tiene informes de que Bárbara es estéril con lo cual no va a poder tener hijos aunque llegue a ser reina que lo va a llegar a ser como no va a tener descendencia pues la niña sucesoria seguirá y podrá poner en el trono a quien a que a usted hacía el plan es perfecto que sepáis que el estéril no era ella sino Fernando VI tenía una defunción de acuerdo según creen hoy en día los médicos que era la que no le permitía tener hijos pero bueno vamos a volver al tema del cuadro porque cuando se pide hacer el cuadro para enviarlo a España se dice a los pintores que disimulen su fealdad el encargo se rechaza una y otra vez que lo salpáis cuando se acepta cuando se acepta se la empiezan a poner en la cara en plastes astillosos por ejemplo hay una carta del Marqués de López a Grimaldi del 8 de mayo de 1725 que dice de algunos días a esta parte se la van aplicando ciertos remedios por si fuera posible igualarle los hoyos de la cara y no menos divertir el humor que destila de los ojos o sea los ojos también la lloraban vale se ve que hay tapar todo bueno al final se hace el cuadro en 1727 se firman las capitulaciones se hace una boda simbólica en Lisboa y se la empieza a tratar como en Asturias y la boda aquí en España se va a retrasar dos años porque Felipe V ya empieza con las locuras ya ha empezado con las locuras que él tenía y porque Fernando el futuro Fernando VI coge la vingüedad finalmente el 19 de enero de 1729 hay un intercambio sobre el puente del río Callas esto lo he contado muchas veces en rutas y de tablas no me voy a entretener mucho pero hay dos versiones de aquel intercambio sobre el río una la del embajador inglés Benjamin King que dice me puse ayer de modo que perfectamente noté la entrevista de las dos familias y pude observar que el rostro de la princesa aunque se hallaba su alteza cubierta de oro y diamantes desagradó al príncipe que la miraba como si le creyeran que le hubieran engañado esto se dice en inglés vale los españoles sin embargo decimos otra cosa dice su alteza vence lo hermoso por lo agradable claro tenemos que meter por lo que bueno ese mismo día de 1729 se hace la boda el 19 de enero y es verdad que la boda bueno pues Fernando la miraba así de de ojo como diciendo madre mía no la entiende encima hablo un montón de idiomas están ahí un poco pero en la noche de buras tuvo que ser maravillosa porque al día siguiente se dice por la mañana eran las 8 y media y no le habían llamado y habiendo despertado se levantó su alteza y salió a vestirse a la pieza donde se desnudó con señas de victorioso enamorosa batalla o sea hubieran que pasar de espectáculo vamos a ver realmente ellos dos es muy bonito ellos realmente son dos patitos feos que nadie les ha dado cariño son olorosamente feos físicamente entonces se enamoran porque tienen gustos comunes y además en ese viaje que va a hacer luego la corte a Sevilla pues esta chica que es muy inteligente empieza a posicionarse se empieza a ganar la gente de la corte porque es muy simpática es amable es muy inteligente entonces empieza a hablar a hacer política a Isabel de Farnesio se le entran los nervios se piensa que ella le quiere quitar la corona o vete tú a saber qué y entonces se enfada tanto a la Farnesio que cuando parten hacia Madrid por supuesto van a pasar por Aranjuez la primera vez que va a hablar de Fernando van a llegar como príncipes a Aranjuez va a ser el 10 de junio de 1730 ellos vienen dispuestos a disfrutar de lo que es Aranjuez pero el 11 de junio el marqués de Santa Cruz el mayordomo de la reina Isabel de Farnesio se presenta en su habitación y les comunica una serie de restricciones José Luis Gómez Durdáñez nos dice en su libro se comunicó a la casa de los príncipes de Asturias la orden de restricción pública tanto en la estancia de Aranjuez como en la corte no podrían comer en público ni visitar iglesias o frecuentar paseos públicos su trato se restringía a los embajadores de Portugal y Francia solo a los actos cortesanos a su servicio según Rothenburg el embajador francés Fernando rompió a llorar desconcertado cuando le hablaron del castigo paterno este castigo va a durar 13 años 13 años en las que no se van a relacionar en la corte no les permiten ¿de acuerdo? claro, finalmente cuando Felipe V muere en 1746 pues ellos van a acceder al trono y a ese bello Fornesio se la va a apartar a la corte en un principio se la manda al palacio de Osuna de Madrid pero allí como ella sigue con las intrigas pues dice vamos a bajarla más y la mandamos a la granja de San Ildefonso ¿vale? durante el reinado bueno, aquí los tenemos a los dos no era muy guapa ¿verdad? bueno, durante el reinado Bárbara de Graganza va a llevar el mando se van a considerar neutrales es una monarquía neutral neutral de cara al público ¿no? el embajador inglés dice amará la paz y la tranquilidad tanto como su padre había amado la guerra bien estamos dando una declaración de intenciones la verdad es que tuvieron de los mejores ministros que han pasado por España el marqués del Senado José de Carvajal y posteriormente el duque de Huesca y Ricardo Borges pero no vamos a entrar en temas de política si en cosas de Isabel de Farnesio que nos gustan más y esta mujer pues empieza a lanzar muchas mentiras desde la granja de San Ildefonso por ejemplo que Farinelli estaba enamorado de la reina y que hacían sus cosillas ¿no? la contestación de Bárbara de Braganza siempre a Isabel de Farnesio fue muy educada muy muy nunca tuvo una mala palabra a Isabel de Farnesio aunque es verdad que no la aguantaba en cuanto a su relación con Ananjuez de Bárbara de Braganza bueno pues lo prefiere a Descoriar porque dice que en Descoriar hace mucho frío y lo segundo ellos van a alargar mucho las jornadas en Ananjuez primavera y verano por una cuestión muy sencilla porque así no tienen que ir en verano a la granja de San Ildefonso y así no coinciden con Isabel de Farnesio allí ¿no? también esto va a provocar que en Ananjuez se tengan que adecuar las estancias ¿no? y se van a hacer un montón de remodelaciones en palacio y os pondré un ejemplo el cuarto de la reina que es un estatutrabolista se van a hacer estucos dorados mármoles y además se van a adecuar para sus limitaciones físicas que ya tiene unas cuantas ¿vale? se van a hacer por ejemplo las cuestas para bajar al jardín de la isla esa cuesta para que ella pueda bajar ¿no? también se va a potenciar la producción en Ananjuez y os pondré dos ejemplos rápidos se va a pedir a Juliana de Carrasco que se aumente la producción de leche de búfala muy importante por aquel entonces y a Paula de Bantoja que cede más a los pavos o sea que los pavos sean más grandes para que tengan más carne además por aquel entonces también se va a firmar la ley de libre asentamiento para creación y organización y envejecimiento posterior de la ciudad barroca con la intención de dar cabida a la corte y a sus sirvientes que no era pequeño una corte amplísima pero además vamos a poner el ojo en una cosa que va a ser clave después en los médicos que seguían a Bárbara de Braganza y dice los facultativos que cuidarían a sus majestades serían el médico de cámara el primer médico de su majestad el cirujano mayor el cirujano desangrado el cirujano desangrado de familia los boticarios mayor más ayuda más entretenidos más mozos de oficio o sea un regimiento para la salud de la reina además se van a canalizar y analizar las aguas potables para el consumo y otros usos al cargo del boticario mayor José Martín de Toledano estas aguas que se van a analizar es para ver si son aptas para el consumo y la revelación de fármacos y virtudes medicinales o sea todo realmente para la salud esto lo va a retrasar todo el incendio que va a haber el 16 de julio de 1748 en el palacio de Najuer va a ser el tercer incendio lo que pasa es que este va a ser un incendio muy grande y se va a correr mucho para que ya a partir de 1750 todo esté arreglado hay que decir que en aquel 1748 la salud de barba de braganza ya es preocupante ya tiene asma y que está encima agravado porque es muy rotona tiene un exceso de peso bestial de hecho ella misma lo reconoce escribe una carta a su padre en 1747 que dice yo ya no valgo para nada estoy muy pesada muy vieja y muy gorda todos hablan de que va a tener una muerte muy temprana y encima sin descendencia por lo cual va a provocar que se creen las alesas reales para enterrarse allí y tanto fue el gasto que en Madrid se la empezó a cantar lo de bárbaro edificio bárbara reina bárbaro gasto bárbara reina creo que es injusto porque encima ella gastó mucho en mecenados y de hecho la debemos la academia de bellas artes de san fernando también durante aquellos años pues sufre fiel excepcional santiago buena vía también en 1748 le explica el mosquito y tienen extracciones y lo pasan bastante mal aquí en Ananjuez pero continuemos porque dejando de lado pues esto de Ananjuez dejemos de lado los tratados que tienen con Portugal e Inglaterra la mala salud de la reina vamos a decir que ellos van a potenciar a Ananjuez al máximo llegando a hacer que sea la envidia completamente de Europa mirad en 1752 el 30 de mayo Bárbara de Braganza pasó que es de la Fernando construyendo había construido una fragata con el nombre de Santa Bárbara y San Fernando y dos jabeques con el nombre de Orfeo y el Tajo la tripulación iría vestida contando a Fray Nelly vestían de rojo con adornos musicales provocando el delicto del monarca cuando esa mañana por sorpresa se sumaría al balcón y se dispararan los cañones desde esos barcos además todos los cortesanos vestirían de galas vestirían a conciertos bailes banquetes terminando la velada con funciones de ópera fuegos artificiales paseos por los jardines que estarían iluminados al igual que palacio y las orillas del río por cientos de farolillos pero esto además sería el principio de lo que tendría que estar por llegar porque en 1754 la llamada a jugar al Tajo se ampliaría con 12 una vez más y tal vez fueron aquellas muestras que se acuñó que esto lo conocéis todos la frase eres un aranjuez como sinónimo de algo maravilloso e inigualable es lo máximo de lo máximo ¿verdad? pero todo este esplendor va a tener un ocaso en el otoño de 1757 aquí tenemos a Bárbara de la Lanza bueno las fiestas que esto me lo ha saltado para que lo veáis un poco este cuadro lo hemos visto dos personas ¿verdad? en 1757 la reina va a empezar a encontrarse mal en un principio se la diagnostica reuma pero ella tiene punzadas en el abdomen y sangrado copioso ya para que mejore se la va a traer en 1758 en Aranjuez ¿no? ella ya va a llegar dolida y quebrantada según dicen los médicos y ella presenta tumores en el hígado en el vientre en las ingles o sea tiene un cáncer ginecológico para la última estancia de la Lanza se van a hacer más reformas para acomodar su aposento por ejemplo se van a poner tordos para el calor nuevas estucas y pinturas a las paredes se van a poner pajaritos y animalillos de compañías en la habitación que no eran baratos porque por ejemplo ahí se paga a Gregorio Manuel Fernández 207 reales de bellón y 11 maraveríes que es un dineral por estos pajaritos ella lo va a pasar ya bastante mal va a intentar sobrellevarlo sin poner en alarma al rey de hecho para no preocuparle aunque ya sufre mucho ya por la noche no le despierta nunca al rey y va a hacer un último esfuerzo el 30 de mayo de 1758 cuando prepara las fiestas para San Fernando y así asiste a la ópera de la fuerza del genio va a ser su último gran puesta de pena de hecho aquel día los médicos escriben está peor y vive o sea imaginaos y ahora ahí sé que vamos a entrar en una cosa que Camilo José Cela dijo en una frase que viene como anillo al dedo que dice la muerte es dulce pero su antesala es cruel mirad el 20 de julio estando en Anahuel a las 5 de la tarde tiene un desvanecimiento y una fiebre muy alta que le hacen entrar en cabo el rey por supuesto se asusta y pide que le informen continuamente el 23 esta chica ya empieza a estar muy muy mal el 23 toma la eucaristía se van a empezar a hacer procesiones hasta su cuarto o sea imaginar la escena y el rey empieza a estar realmente desesperado se solicita a Calvito de Toledo que traigan la suprema reliquia del santo niño de la señora de nuestra señora del Sagrario también se pide a la comunidad de fraile franciscano de Alcara de Enales el cuerpo del venerado fray Diego de Alcara que por ejemplo cuando lleva aquí el fraile se va a intentar abrir la cerradura falla se tiene que llamar al cerrajero real para que abra esto un espectáculo además esa misma tarde van a llegar a Anahuel dos médicos muy importantes José Soñol y Andrés Piquet que la van a visitar y otra cosa más que hace el rey el rey va a mandar un carruaje para traerse al infante Luis Antonio aquí a Anahuel no quiere estar solo le da miedo perder la balanza que sepáis que a este infante Luis Antonio ya le iba a mandar Isabel de Fornesio se había enterado que la reina estaba en cama le iba a mandar para que le informara todo el rato de lo que pasaba el lunes 24 empeora van a llegar las reliquias como os he dicho y Josep Barranco que es el cerrajero real va a intentar ahí abrir el ataúd para que se lo pongan al lado las reliquias el martes 25 empeora más el rey se llega a abandonar la de su dormitorio el miércoles 26 piden nuevas reliquias entre ellas la sangre de San Pantaleón y el escrito de San Agustín de la inglesa de la encarnación se le administra la extrema opción durante los días siguientes los sangrados y los dolores y las evacuaciones continúan pero ella tiene una entereza bestial se agarra a la religión y dicen que ni llora a pesar de los dolores que tiene el sábado 29 empeora muchísimo los tumores se endurecen y ella llega a agonizar de hecho si se le pide al rey que se marche ya la reina se va a morir y le dicen que se marche a Villavicio y Saodón el rey por supuesto se niega el domingo 30 de julio sorprendentemente mejora incluso pide pisto y bizcocho o sea pero esto es un espejismo porque al día siguiente el 31 de julio empeora otra vez el profesor ya empieza a estar a su lado y a no separarse el 21 el 1 de agosto delira se inflama y llega a tener incluso desmayo se desencaja los días siguientes van a ser una agonía y de hecho Fernando está tan desesperado y triste que deja de comer de dormir se reúne con los médicos y les pide un milagro estos que no quieren contradecir al rey pues llaman al médico del agua Vicente Pérez esto del médico del agua a mi me hace mucha gracia porque esto era un placebo total era coger a la reina meterla en el marneario hacerla lavados que tomara agua con sal imaginaros ¿de acuerdo? para intentar cuidarla y entonces cuando llega este hombre aquí al juez y dicen todo lo que le va a hacer los médicos se enfrentan a él y dicen que no toca a la reina bueno pues ese vol a Madrid que hace un documento de 13 folios en la que los pone de vuelta y media y dice que eso que si a él lo hubieran dejado lo hubiera salvado fácil ¿de acuerdo? para que veáis bueno el rey al día siguiente vuelve a pedir soluciones y se la administra corteza lequina que es una droga potentísima y esto va a hacer que el día 7 de agosto desaparezca la diarrea pero son falsas esperanzas su cuerpo es prácticamente un cadáver está consumido aquí la ven muy gordita imaginaros lo que sería todo lo contrario prácticamente como digo un cadáver está llena de tumores incluso se la llega a diagnosticar ya la ganglera el jueves 10 entre las 3 y las 4 la madrugada tiene una nueva congoja y se presagia que va a morir pero otra vez se vuelve a recuperar fijaros la entereza que tiene se le encargan más se le encargan misas en la mudena en las descarzas reales en el monasterio de la encarnación para que según consta en una carta a Ricardo Bor pues que Dios actúe con lo que no pueda hacer los médicos los días que continúan van a ser una agonía terrible el día 15 de agosto para aliviarla incluso bueno para buscar la curación se requiere el bálsamo de fielabrás esto debe borrar bálsamo de fielabrás que sepáis que Cermantes en el Quijote se ríe de ello porque Cermantes en el Quijote dice que si te parten por la mitad y te das con este bálsamo pues te vuelves a juntar ¿vale? y es que existía la leyenda de este bálsamo que había sido encontrado en Jerusalén ¿no? en unos barriles y que había sido con el que se había ungido el cuerpo de Jesucristo y curiosamente lo tenía Francisco de Salazar y Abuelo en Madrid un hombre de ellos ¿no? bueno curiosamente le traen este bálsamo la dan el bálsamo y la reina reacciona comulga con devolución y pide caldos de galápagos cangrejos y ranas delita ¿vale? pero la realidad de ella es una realidad muy triste ya en esta fecha porque ya aparte de que no se mueve no se la levanta de la cama se hace sus necesidades encima y la falta de higiene y heredor es irrespirable en la habitación el miércoles 16 se le intenta mover de la cama para intentar cambiar de esas sábanas ¿no? pero tiene unas congojas que se le impiden como os he dicho es insoportable ya el tema el jueves 17 como no se la pueden poner las sábanas pues se le echan sábanas y lienzos por encima así cuentan las crónicas o sea todo el mundo está desesperado ya por ver la morir el rey ya deja de comer completamente entra a una depresión total mientras que a su alrededor todos los embajadores incluido su hermano ya están repartiéndose el poder ya están viendo que cuando caiga esta mujer detrás va a caer el rey el viernes 18 su cuerpo se hincha lo médico desaconseja que le den la comunión porque se puede ahogar con ella y se la suelta todavía mucho más el vientre o sea imaginaros el día 19 se cree que ha muerto pero nuevamente otra vez se vuelve a reager esta mujer el domingo 20 tiene el vientre menos suelto según dicen las crónicas deja de quejarse y se la da a comunión sin embargo 21 y 22 vuelve a agonizar el miércoles 23 sufre en plenitud de sus capacidades el decir esto significa que ella empieza a quejarse de verdad deja de aguantar y empieza a sufrir de verdad se le solicita comunión y al comulgar se siente completamente aliviada a ella lo que le agarra es la religión el jueves 24 y 25 empeora muy muy rápido y el sábado 26 por fin digo por fin porque ya habéis visto que esto es una agonía terrible tiene un fallo multidifuncional de los órganos y se llama corriendo para que le asistan en su último trance a su confesor la paz de varona de la compañía de Jesús al confesor del rey inquisidor general Manuel Quintano y el cura de palacio José de Rada estos son los que le van a llevar en su último trance finalmente a las 4 menos 5 del día 27 de agosto de 1758 Barbara de la Lanza va a fallecer en Ananjuez está así está así ¿de acuerdo? siendo realmente la primera reina en fallecer en nuestra historia como sabéis con Fernando no me voy a liar mucho porque estamos hablando de la reina sabéis que Fernando al día siguiente se monta con un caballo se va a ir a ese suador allí se mueve completamente loco se pensaba que era un fantasma se echaba una semana por encima intentaba traspasar las paredes ya habéis entendido dormía sobre dos sillas se defecaba encima hacía un montón de barbaridades hasta que finalmente el 10 de agosto de 1759 fallece o sea prácticamente al año de que haya muerto su mujer se mueve loco son dos patitos feos que al morir uno el otro se muere de tristeza se vuelve loco es una historia tremenda y aquí en España porque somos como somos pero esto es para hacer películas y novelas sin parar ¿de acuerdo? para cerrar esta lista no me voy a extender mucho porque el tiempo se me acaba ya ya me está haciendo Luis así Isabel de Fernández se va a fallecer aquí en Aranjuez atentos a la sorpresa ahora otra más aunque esta la vamos a solucionar rápido el 10 de julio de 1726 ya sabéis una mujer de Armas Tomás ya la habéis escuchado por el camino consiguió colocar finalmente a su querido Carlos III en el trono de España salta al motín de Esquilache la familia real huye a Aranjuez y cuando huye a Aranjuez pues su salud se deteriora y le da tiempo a despedirse de todos y va a fallecer el 10 o el 11 el 10 o el 11 de julio de 1776 pero es que también atentos porque si visitáis el portal de archivos españoles del Ministerio de Cultura agarraros dice el 10 de julio de 1766 en la granja de San Idefonso de acuerdo a mi tirado a Cierra del Ministerio de Cultura si os vais a la Real Academia de Historia Aranjuez el 11 de julio de 1766 menos mal que tenemos una cosa directa que es la gafeta en su publicación del 15 de julio de 1766 dice el 11 de julio a las 9 y cuarto en el Palacio Real de Aranjuez así que bueno esta también no la quedamos ¿de acuerdo? a ver como curiosidad Ricardo Lorenzo ya conoces todo su libro pero él en su libro pone el 10 de julio de 1766 o sea entre pares y la Real Academia de Historia estuvo ahí en la mitad bueno siguiente esta es princesa no es reina lo que pasa es que en todos los libros de reina en la gran mayoría aparece como reina y de esta mujer si algún día Luis Mereza hace una conferencia sobre Montina hablaremos a lo largo entendido de ella porque a esta mujer poner la cara María Antonia de Nápoles sobrina de María Antonieta la que corta la cabeza en Francia ¿vale? su madre es Carolina de Nápoles esta mujer se va a casar con Fernando VII en 1802 en Barcelona va a venir a Madrid y alrededor de ella que esta tiene un carácter bueno su madre todavía más es la que le ha dado los órdenes pero esta toma el mando de hecho por aquel entonces el príncipe Fernando futuro Fernando VII no se hace con ella hasta pasado un año la que lleva el poder y el mando es ella y tanto carácter tiene que alrededor de ella se forma una cosa que se llama el partido napolitano y este partido napolitano van a ser todos los nombres que quieren acabar con Godoy y con la reina y son entre todos sobre todo ella la que se va a inventar esos amores falsos entre Godoy y la reina y también de que Godoy quería quitarle la corona al príncipe Fernando etcétera no tiene uno perdón en 1805 tiene otro aborto y en 1805 bueno que sepáis que su madre Carolina le dice que tome el poder por la fuerza sabéis que reprende a su madre Napoleón lo que lo van a hacer luego unos meses más tarde unos años más tarde pero bueno en 1806 ella empeora tiene en enero una crisis tuberculosa tiene fiebre de toro vómitos de sangre artritis de hecho el 17 lleva a hacer testamento lo que pasa es que mejora y cuando vuelven en mayo en primavera están aquí en Ananjuez pues va a empeorar se va a poner bastante peor aquí va a enfermar y va a tener una agonía de unos días falleciendo pues en su cuarto con 21 años digo que esta mujer es importante porque ese partido napolitano que se queda huérfano de líder con ella ¿en qué va a degenerar después? se van a rodear a través del príncipe Fernando y van a crear los fernandinos que terminarían potenciando el motín de la fuerza ¿vale? ¿de acuerdo? María Isabel de Braganza va a fallecer un 26 de diciembre de 1818 siguiente esposa segunda esposa de Fernando príncipe Fernando bueno por aquel entonces ya Fernando VII esta sí es reina es una mujer muy culta de hecho va a promover la creación del Museo del Prado que no lo va a haber abierto porque el Prado abrió en 1819 un año después está embarazada se queja de repente en esa habitación de un dolor de cabeza y de repente sufre una neumplagía repentina o sea cae en la cama como si estuviera muerta claro su médico de cámara Rafael Acosta rápidamente da la alarma junto a unos nobles que había el médico es avisado sube a Agustín de Frutos el otro el médico del rey y con permiso del rey pues como está embarazada se la hace una cesárea se la abre a la cesárea la niña nace viva se la intenta reanimar con agua caliente valletas de sal morida cosquilleos en las plantas de los pies pero como la niña va a morir pues da tiempo a bautizarla y fallece aquí corre el rumor por las calles y por algunas crónicas que la reina estaba consciente cuando se la va a practicar la cesárea y que dio un grito que se escuchó en toda la puerta o sea imaginamos la carnicería pero en el documento oficial que redactan Acosta y Frutos dicen que la muerte había sido natural o sea que la reina ya estaba muerta cuando se la practica la cesárea ¿de acuerdo? bueno no lo sabemos y por último María Josefa Amalia de Samponia muere aquí el 17 de mayo de 1829 muy joven es prima de Fernando VII la van a casar con ella en abril de 1829 va a tener un catarrón muy fuerte en Madrid se la pide que se la trasladen a la jueza a ver si mejora con la mala suerte que nada más llegar va a haber un temporal aquí de lluvias que incluso el río Tajo se va a desbordar o sea que agrada su situación ese constipado se transforma en pulmonía nerviosa los médicos dicen que no tiene solución el 7 de mayo se la administra en la extrema opción y tras el día de agonía donde se la traen reliquias se hacen misas se hacen rogativas se la ponen en sanguijuelas para la fiebre pues curiosamente en la madrugada de un día gris y lluvioso va a fallecer con 25 años esta cerraría la lista de estas fallecidas aquí en Ananjuez para terminar una conclusión muy rápida con unos puntos el primero el que nos ha sorprendido a todos y el que a mí me duele en el alma es que Isabel de Balbán no falleció en Ananjuez el segundo la primera reina que fallece en esta historia en Ananjuez va a ser Bárbara de Balanza y el tercero es que las muertes de estas reinas van a ser determinantes en la historia de España van a ser muy muy importantes y se va a llevar por ejemplo como hemos dicho cambiará la historia pero también cambiará el carácter de Felipe II Bárbara de Balanza potenciando a Ananjuez como lo potenció dejaría a un Fernando VI completamente loco y la llegada de Carlos III posteriormente con su muerte o sea son determinantes para la historia de España y el último punto como conclusión que yo quiero sacar es que creo que son parte de nuestro estas mujeres son parte de nuestro patrimonio las debemos recordar y las debemos honrar como se merece no tienen que ser simplemente cuadras o biografías que hayan pasado por aquí y que simplemente no suenan deberíamos recordarlas en la fecha de su fallecimiento aquí en Ananjuez o haciendo todo lo que hicieron aquí por último por supuesto no me gustaría el experiment de este estreno en aula abierta de una manera tan técnica y tan oscura quiero pensar yo quiero pensar y tengo la esperanza de que todas estas mujeres tras su fallecimiento volverían a ese Ananjuez del año 1560 en ese mayo de 1560 donde el olor de la florecilla lo inundaba todo donde el verdor que se extendía por kilómetros y kilómetros no sosegaba el alma donde el hastío y el cansancio no existían así que señores y señoras de corazón aplausos 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 de la florecilla de la florecilla de la florecilla de la florecilla